hola a todos como estáis y ahora sí bienvenidos a este último vídeo del 2019 la verdad es que si he hecho la mirada atrás me doy cuenta de que el canal va creciendo poco a poco cada vez percibo más apoyo de todos vosotros cosa que para mí es de agradecer y me ayuda a seguir haciendo lo que más me gusta también este año he tenido la suerte de seguir conociendo más canales seguir compartiendo experiencia con otros compañeros de aquí de youtube otros canales también que comparten vídeos buenísimos la verdad cosa que ellos ya saben cuáles son porque prácticamente somos una comunidad con muchos de ellos ya prácticamente hablo incluso día a día cosa que para mí también me apoya muchísimo y me hace sentirme la verdad es que maravillosamente y yo creo que voy a callarme ya porque yo creo que lo mejor es echar la mirada atrás rebobinar un poco y traer para mí lo que ha sido los mejores momentos de este 2019 así que vamos a rebobinar y vamos a ver este 2019 hola a todos cómo estáis y bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal hola a todos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!